Osegadista que te encuentra hundido después del final de partido de pesadilla, Anto Sasuna. Bienvenido a un nuevo vídeo sin palabras, no sé cómo explicar lo que ha pasado los últimos minutos de partido. Ya no el 2-2 después del 2-2 y el 2-3, sino desde que prácticamente mete el Cádiz el 2-1. El partido se nos va de las manos. Un ritmo que no era normal. No era normal que se jugase a ese ritmo porque convenía a Osasuna. Y el Cádiz en ningún momento pudo pararlo. En ningún momento. Creo que en el primer tiempo estuvimos bien. Nos fuimos al descanso ganando. Pero el segundo tiempo, quitando la reacción al empate de Osasuna tras el 1-1. Estuvimos un par de minutitos bien. Nos volvimos a poner por delante. De ahí hasta el final, un desastre que nos ha llevado a perder un partido que teníamos en el bolsillo. Pero vamos con todas las sesiones habituales de nuestros por partido. Pero antes, y si aún no lo estás, te invito a suscribirte aquí abajito al canal. Y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Y espero me disculpen porque no tengo la suficiente luz para poder grabar y veréis algún reflejo y tal. Lo siento, pero es que no me va el foco. ¿Qué hago? Comencemos por las alineaciones Osasuna, que sacó más o menos el once que estábamos comentando en la previa. Un once donde se caían jugadores, ya no iban en la convocatoria, que suelen ser titulares. Y hubo determinados momentos del partido que sí lo echaron en falta. Y el Cádiz, que salió con un sorprendente 4-5-1. Prácticamente que estuvimos jugando todo el partido. Menos el final, que sacó a dos delanteros. Con un 4-5-1, disputamos la mayor parte del partido. Con Iza Carcelén, con Alex Fernández prácticamente por delante del pivote defensivo. Que era Alarcón, ellos iban basculando. Choco abierto a banda izquierda. Por la derecha Salvi arriba, el tiburón de Vallecas. Al final, acabó jugando Arroyán de defensa. Lo de Iza en el centro del campo, sigo sin entenderlo. El partido comienza, creo que, donde quiere el Cádiz. Donde quiere el Cádiz. En los primeros 5-6 minutos pasan muy poquitas cosas. Una ha llegado a Osasuna, otra ha llegado del Cádiz por banda, por la banda izquierda. Pero poquito más. Muy poquito peligro. Y el Cádiz estaba esperando a Osasuna. Estaba esperando el error. El Cádiz dejaba jugar a Aridane. El Cádiz presionaba cuando había que hacerlo. Que era cuando llegaban a tres cuartas partes del campo. Por banda Osasuna no nos hacía nada de peligro. Siempre teníamos superioridad. Tanto por la derecha Salvi ayudaba mucho a Capo. Y después, cuando necesitaba más ayuda, acudía al central. Y acudía Iza Carcelén. O acudía a Larcón. Siempre teníamos superioridad por ambas bandas. Y también en el centro, con esa línea de treo. Con esos tres centrocampistas. Llegó nuestra oportunidad. La aprovechamos. Un centro de una buena carrera de Salvi. Con un centro que, bueno, se le queda corto. Se le queda bajo. Pero de ese centro bajo, Negredo, hace una genialidad. Se la deja pasar. Y gol del arquero. Gol de Ale Fernández. Y hasta el final del primer tiempo, mismo guión. El Cádiz bien colocado. Es verdad que al final del primer tiempo acabábamos demasiado atrás. No daba buenas sensaciones. Hubo un tiro peligroso de Darko que saca con el culo a Larcón. Y casi nos cuesta el empate. Pero bueno, llegamos al descanso. Bien. Contentos. Ganando. El segundo tiempo no empieza mal. Los primeros minutos no estamos mal. Estamos alejados de nuestra área. Prácticamente no nos queda en peligro. Tampoco lo creamos nosotros. El míster hizo cambio. Quitó a Choco y a Arroyán por tener tarjeta amarilla. Entraron Perea y Cala, que volvía después de varios meses. Y bueno, el partido estaba bien controlado. Estaba bien controlado, verdaderamente. Pero en una jugada aislada, pues penalti por mano. Empata el partido. Uno a uno. Por suerte el Cádiz reacciona bien. Empata. Se vuelve a poner por delante. Perdón. Gol de Álex de penalti. También por mano. Que canté así para Radio Marca Navarra. Por cierto, tendréis vlog del día del partido. Por supuesto, lo subiré mañana. Pero te dejo el adelanto de cómo canté el gol para Radio Marca Navarra. Para los navarros, que no creo que le hicieran muchas gracias. Pero bueno, así, con esta pasión lo canté. ¡Gol! ¡El segundo! ¡El arquero! ¡El segundo! ¡La segunda flecha! ¡Para el corazón de los cadistas! ¡Cádiz 2! ¡Osasuna 1! Y bueno, de ahí hasta el final, el partido, como digo, se vuelve loco. Como muy rápido. El Cádiz tenía la pelota y quería rápido llevarla arriba. Teníamos ahí Andone. Salió después Maggi. Y parecía que lo que queríamos era meter el tercero. Y lo que había que hacer era proteger nuestra portería. Que no nos hicieran gol. No hacer el tercero. Porque teníamos más ansia de gol que de defender. Y eso hizo que el partido se convirtiera en un correcalles. En un correcalles que para nosotros, que a nosotros no nos beneficiaba. Y además, cuando teníamos la oportunidad de salir al ataque, no veíamos ni un pase preciso. Ni uno. Acabamos con otro penalti. Otra vez por mano. Ya empezamos. Ya empezamos con las manos. Y esto ya es error nuestro. No sé qué es lo que pasa. No sé qué es lo que pasa. Pero otra vez otra mano. Otro penalti. Otro gol. Nos empatan en el 90. Se nos cae todo. Verdad. Porque veíamos la victoria ahí. Ya estaba muy cerquita. Pero lo peor estaba por llegar. Y lo peor es que el Cádiz se viene abajo completamente. Osasuna se va arriba. Y en un córner remata un futbolista en el segundo palo dentro de la área chica solo. Y es que había otro más para rematar solo también. Otro fallo. Otro gol. Otro gol. Perdemos el partido. Y nos quedamos con esta cara de tonto. Vamos con las claves. La primera de todos. Quizás el poco oficio del Cádiz en los minutos finales. Por no saber parar. Por no saber contrarrestar ese desorden que estaba provocando Yagoba con sus cambios. No supimos frenar eso. Otra de las claves del partido fueron los cambios de Yagoba. Nos ganó la partida. El míster Álvaro Cervera consideró poner gente rápida arriba. Me resultó algo extraño. Ya lo he comentado antes de cuando estábamos con prácticamente cinco centrocampistas. Pues estábamos bien. Estaba un poco más cómodo. Y el míster decide poner a dos delanteros centro. Poner a Osmayi. Poner a Andone. Además teníamos a Perea. Así que nos debilitamos bastante en el centro del campo. Y eso lo aprovechó Yagoba. Que hizo buenos cambios. Que descontroló el partido al final. Que hizo como un batiburrillo de cambios extraños. Que le sirvió a Osasuna para ganar este partido. Y la última de las claves. Las manos. Tenemos que cuidar las manos. Tenemos que cuidar esas acciones dentro del área. El año pasado. La temporada pasada. Nos costaron muy caro. Ya este año. De momento. En tres jornadas. Dos penaltis. Poco más y me cargo esto. Y así está la clasificación. Tras esta tercera jornada de liga. Seguimos en la posición 12. Está mal. Pero bueno. Una lástima. No haber podido sacar hoy los tres. Que lo teníamos casi en la mano. Y nos hubiéramos puesto ahí arribita. El octavo. Bueno vamos a repartir los likes. Hoy está la cosa difícil. Como sabéis. Un like. A todos los jugadores que han participado. Y después uno. Dos. Y tres likes extra. A los mejores. Como digo. Un día muy difícil. Para repartir likes. Vamos en orden. Vamos a darle por ejemplo. Un like. Al Toro Alarcón. ¿No? Por sus ganas. Que es un futbolista importante en el centro del campo. Porque. Lo dio todo. Durante el partido. No ha sido su mejor partido. La realidad. Tampoco ha sido el mejor partido del Cádiz. De esta temporada. Pero bueno. Hay que dárselo aquí. Le damos el uno. Vamos a dar los dos likes extra. Al tiburón de Vallecas. Vamos a dárselo a Álvaro Negredo. Por la asistencia. Por ese invento. Que hace. Que prácticamente nos hace ganar un gol. Y después. Por todas las cosas que aporta. Por esa pausa. Por esos controles. Esa jugada. Incluso tuve una cabalgada. En el segundo. En el primer tiempo. Que fue buenísima. Que no. Tuvimos una ocasión de peligro. Claro. Así que. Dos likes. Para Álvaro Negredo. Y los tres likes. Por los dos goles. Hay que dárselos. A Álex Fernández. Al arquero. Que bueno. Vuelve. A hacer goles. Y a ver si poco a poco. Pues los vamos ganando. Porque es un futbolista. Muy importante. Así está la clasificación. Del mejor jugador. De la temporada. Para aquí. Para este canal. Y hasta aquí cracks. Que nada. Que tengo todavía el sofocón. En lo harto. Que vamos a estar tranquilos. Que ahora quedan dos semanas. Que es verdad. Que irte al parón. Con una derrota. Y así de dura. Pues duele. Pero bueno. Tranquilidad. Tenemos tiempo. Para reflexionar. Para que Álvaro. Se verá reflexiones. Para que corrija. Los errores. Se pueden ganar. Muchos partidos. Como. Si jugamos. Como hemos jugado. Sobre todo. La primera parte. Se jugó bien. Haciéndolo. Como lo hicimos. Al final. Vamos a perder mucho. Así que. Potenciar. Las cosas buenas. Y corregir. Las cosas malas. Nada. Arriba ese ánimo. Nos vemos una horita. En un video nuevo. Ya se que a ti. Oye.